Llega al show el señor Alberto Mateu. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Doctor, ¿cómo andan las chicas, Dani? ¿Cómo están todos? Bien, 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 muy bien. ¿Qué tiene? Hoy traje un libro considerable, pero unos van a pasar así como volando. ¡Qué pilón! Comencemos como siempre con los libros para los más chicos. ¡Ay, qué lindo! El libro Cómo armar aviones. Causó sensación, aviones de papel. Viene con los diseños, para que vean, cada papel. Pero además, para cada uno de ellos, trae los papeles en la parte de atrás. Acá hay 40 papeles para que armen, especiales para armar cada uno de los aviones. Aviones de papel. Mirá, mirá. Mirá este, mirá. Sáquese los guantes. Mirá, mirá. Es una porca. Mirá, con turbina y todo, mirá. ¿Y cuánto te lo hice? ¡Qué avión! Seguimos con los libros. Es una porquería que ha hecho. No sé, no huele a nada a eso. Pan con queso. Bueno, esto es comida viva, comida vegetal, comida sin harinas. Un montón de recetas. Pan con queso, para hacerle todo. Nosotros encontramos una, ¿qué era? ¿Crema de aguacate, doctor? Un queso aguacate. Queso aguacate. Para que, alguna de las tantas recetas que usted puede preparar, que ni se imagina. Sí. Hoy doy la teta. Este es un libro para amamantar, para seguir con la lactancia materna. Esta es la semana, Alberto, de la lactancia. Por eso traje el libro, doctor. Pues alguien me lo iba a decir. Yo doy la teta, Paola de los Santos. Es una novedad. Explica absolutamente todo. ¿Qué pasa si el nene se duerme? ¿Cuánto tiene que engordar tomando la teta? ¿Por qué está tan flaquito? ¿Por qué la rechaza? ¿Qué me van a pasar con mis pechos si me muerde? Bueno, todo eso en este libro. Yo doy la teta. Un libro interesante. Y estamos en la semana de lactancia materna. Por eso lo recomiendo. Bueno. Esto. Antes le decían pijotero, ¿vió, doctor? No. ¿Qué? No sé qué es. Lo que son medio marretones. Cuando a usted se le acaba, por ejemplo, el dentífrico, ¿qué hace? Cuando se le acaba esa llena de mayonesa, ¿qué hace? Lo tira. Lo tira, doctor. Bueno. Acá el autor dice, córtelo por la mitad y con una cucharita de café va sacando el dentífrico, va sacando la mayonesa. Le pone limón a lo que quedó de la mayonesa, así así. Le sale para un sándwich el seguro. ¿Y sí? ¿Sabés qué trae acá, Dalí, que vos me preguntabas la otra vez porque tenías unos pesitos que habías ganado? Sí. ¿Cómo hacer para comprar un terreno en la luna? Así es. Hay un hombre que lo vende. ¿Cómo puede ser que venda en la luna? Es de verdad. Es el propietario de la luna. Usted dice, no, es mentira, Mateo. Es verdad. ¿Sabe por qué? Porque las Naciones Unidas decretaron que ningún Estado y que ninguna empresa privada podía tener la luna en su nombre. Pero no decía nada de un privado. Le dio la razón la justicia norteamericana y acá está. Muy bien. Prepárese. 20 dólares, vale. ¿Sabe cuántos argentinos ya compraron un terreno en la luna? ¿Cuántos? 1.741. Toma. ¿Qué le gusta? Ya tenemos un country. Uno de los mejores libros que leí en mi vida, Un Mundo Amarillo. El libro de Albert Espinosa que habla mucho de qué? Los amarillos. ¿Los amarillos qué son? ¿Los chinos? No, no son los chinos. El autor tuvo cáncer, perdió un pulmón, perdió una pierna, la mitad de un riñón. Bueno, el hombre explica lo que se vive y cómo a partir de una esperanza de vida hizo un montón de cosas. Y los amarillos son aquellas personas que cruzó en su vida mientras estaba enfermo. Un Mundo Amarillo recomendadísimo. El libro ese se usó para hacer la serie Pulseras Rojas, que tal vez haya visto usted, un clásico. Y por último, final, todo con los cuadernitos. Bueno, este es el origen. ¿Qué eran estos Kirchner y Cristina Kirchner antes de ser gobierno? Allá en Santa Cruz. Toda la historia, la intendencia, la gobernación de Santa Cruz. Después, el libro de Alconada Mon. ¿Cuál es? La piñata, habla de todo. Este es el medio. Y después, para cerrar el círculo, Radiografía de la corrupción pro. Ahí tiene todo. Ahí tiene los tres libros. ¿Para qué? Para que usted vea que en Argentina, lamentablemente, los unos y los otros no están actuando como debían haberlo actuado. Muy bien. Ahí está. Gracias, Albertito. Muy amable. Mucho libro.